El alcalde de Pérez Celedón, Jeffrey Montoya, espera que la Municipalidad Generaleña logre un aumento considerable dentro de la calificación anual que hace la Contraloría General de la República. Los cinco puntos que se califican son planificación, participación ciudadana, rendición de cuentas, desarrollo ambiental, gestión vial y prestación de servicios sociales. A partir de esto, la Contraloría califica hasta un máximo de 100 a las municipalidades según como atienden a sus comunidades. El año anterior, la Municipalidad Generaleña logró un 79. Casi que les puedo asegurar a los generaleños que esa nota del 79.02 que tenemos como municipalidad, que es la última en la gestión 2017, la vamos a aumentar por mucho. Vamos a superar el 80 y yo creo que las proyecciones que tenemos y de acuerdo a la información que ya ingresamos, que ya todas las municipalidades del país ingresamos ante las plataformas de la Contraloría General de la República, nos va a permitir superar por mucho esa calificación. Así que yo creo que eso es otro de los puntos a destacar. El jerarca destacó el apoyo que se brindó a los consejos de distrito, aunque lamentó que la morosidad atente contra estos impulsos. En el tema social, en el tema comunal, pues hemos hecho un esfuerzo de aumentar en 10 millones de colones las partidas a los consejos de distrito. Tuvimos que hacer una pausa en esa meta de cumplir y doblarles desde que entramos nosotros pasando de 15 a 30 millones de colones y que no pudimos para el presupuesto ordinario 2019 en virtud de esas limitaciones económicas y de esa morosidad que tenemos ahí pendiente. Entonces yo creo que eso es uno de los temas a atacar. En febrero de 2020 será la elección de alcaldes, la situación que el jerarca toma con tranquilidad dentro del cumplimiento de planes que tiene la municipalidad de Pérez Celedón. Habrá algunos distractores, algunos ruidos que ya hemos visto, algunos comentarios. En su momento obviamente los candidatos que pretendan ir por la alcaldía municipal tendrán sus temas por tratar, dependientes que tenemos, pero procuraremos que sea el menor ruido posible. Nos abocaremos en un 100% a la labor que hemos llevado hasta ahora. Yo creo que nos ha costado mucho en estos casi tres años de gestión, pues don Johan, pues lograr nuevamente la confianza de los generaleños en lo que es la municipalidad. Siempre, evidentemente, siendo el segundo cantón más grande del país, siempre habrá pendientes, pero yo creo que estamos en un momento muy bonito. La idea es que se puedan completar obras importantes en torno al cantón y que todavía están pendientes. Nada diferente porque sea un año especial electoral, así que en este sentido esperamos pues el mayor de los éxitos para no dejar caer lo que hemos logrado hasta este momento. Don Johan, yo creo que el parámetro de la calificación que tenemos como municipalidad, pues no se lo oculto de que muchos de los compañeros, colegas, alcaldes de otros cantones, pues lo que nos han preguntado mira cómo han hecho, cómo están haciendo para subir más de 20 puntos en la calificación. Bueno, ha sido mucho trabajo, mucha seriedad y ante todo desde lo interno, don Johan, con el mismo recurso humano que tenía la administración anterior, pues nos hemos puesto la camiseta del trabajo. San Carlos es la municipalidad con mejor calificación el año anterior.